Gracias señor gobernador, gracias por escucharnos, gracias por atender los requerimientos de la ciudad. Por eso, señor alcalde, queridos amigos de Chía, estaba presentando hoy esta obra para el servicio de la comunidad. Nosotros sabemos que esto es un gran beneficio, no solamente para la vereda de La Balsa y las comunidades cercanas, sino en general para Chía. Esto permite tener unas grandes posibilidades de conexión con Bogotá, con Guaymaral.